Es una banda de cuates inteligentes, de cuates honestos. Una unión muy linda de cuates y conexión con un montón de gente que se identifica con nuestras historias. Algunas historias son bonitas, otras historias dolorosas. La música en sí es la que nos define y lo más bonito es que como un buen grupo de cuates pues no es como que necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo o nos tiene que gustar lo mismo, sino que pues cada quien tiene sus gustos, sus influencias musicales incluso. Hay que ser tolerantes entre todos, saber que no todos podemos tener la misma opinión. Creo que somos como cuates al cuadrado, porque no solamente ha sido una relación de conocidos que hemos tocado durante mucho tiempo, sino que hemos compartido muchas cosas juntos. Y la verdad es que ser así de cuates no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Para mí ser un cuate es ser familia. Creo que es ser fiel, ser leal. Quien te apoya en todo momento, te aconseja. Yo creo que más que tener cuates, es mejor ser un buen cuate. Y eso es lo más difícil de ver. Creo que con otros 22 años más de carrera, creo que lo más importante es seguir haciendo música, seguir compartiendo como cuates y gorditos y bonitos. Y a leyes. Y a leyes. A continuación. Dejaré muy lejos el ayer, no va a volver, solo es hoy y mañana no estás en...